Cuarto mes que venimos conversando y a partir de lo que fue el mes de julio la movida económica del país, cambio de ministro y demás, veníamos con una curva ascendente, mínima pero ascendente, y en julio un freno total que derivó en que a partir de agosto empiece a haber esta curva descendiente donde por cuarto mes consecutivo las ventas caen en un porcentaje parecido, en el orden de 2,8, 3,8 y ahora 3,2. Es preocupante, es preocupante porque el acumulado lleva a un deterioro de lo que es la economía de la producción comercial. ¿Hay algunos números que se salvan si se quiere de esta realidad? ¿Qué se ha observado? Mire, salvarse, digamos, no cayeron tanto, era un poco esperable, fue lo que sea en octubre por la fecha especial de la madre, lo que fue perfumería y farmacias, regalería, ni a alguito, muy poco de ropa, pero no alcanzó, digamos, en lo último en la inventaria, a tapar o a disimular la estripitosa caída que hay sobre todo en la inventaria y marroquinería. Después los demás rubros han caído potencialmente más bajos, o sea, menos porcentaje de caída, pero que conforman este porcentaje que estamos hablando. ¿Qué pasa con los planes, por ejemplo, en la hora 30? Y bueno, estábamos viendo que no termina de arrancar, pero hay factores, no es que el plan no sea bueno, es muy buen plan, la tasa de interés es muy baja, cuota fija y demás, está todo dado como para que se pueda hacer, pero primero, no hay mucha disponibilidad en cuanto a límites de cupos de tarjetas de crédito, las tarjetas de viento están muy exigidos, muy sobre el pan, y en otros casos también hace que uno va a buscar determinados productos, los que están establecidos en el programa, porque no se puede vender cualquier cosa, sino que están los productos con su modelo y demás, y ese producto no está en el comercio por la situación en que ya conversamos alguna vez, desabastecimiento, falta de producción, entrega demorada, y bueno, por ahí alguna venta que se podía hacer también se pierde.